¡Únete a nosotros! ¡Somos! La agrupación Refugios de Amor ¡Junto a la dama del folclor! ¡Lady Puma! ¡Para ti! Desde el Valle Sagrado de los Incas Canca, Taray, Matinga ¡Ay, Juancañito! ¿Qué me hablas hecho? Para quererte con todo el alemán De Machu Picchu, Ayantaytambo Juraste amarme, nunca olvidarme Juraste amarme, nunca olvidarme Ay, carrito, pasajerito, tú que recorres todo el valle Todo el valle de Cusco a Calica Eres testigo de mis andanzas Eres testigo de mi sufrimiento Aquel juramento que hicimos en el valle sagrado Nunca se olvida, nunca se olvida Cholito Así lo dice mi lady ¡Ay, carrito, pasajerito, pasajerito, tú que recorres todo el valle Todo el valle de Cusco a Calica Eres testigo de mis andanzas Eres testigo de mi sufrimiento Por la May me recordarás Pasando pisa tú llorarás Llegando a Cusco me olvidarás Que ya van vino sin corazón Por la May me recordarás Por la May me recordarás Por la May me recordarás Pasando pisa tú llorarás Llegando a Cusco me olvidarás A Purimeño sin corazón Y que bailes el cucheñito presumido ¡Orgullosito! ¡Zapateadito, zapateadito! Para todo el valle sagrado de los incas Urubamba, Ollantaytambo, Pisa, San Salvador, La May, Goya y San Sebastián A bailar, a gozar, a gozar, a bailar, a bailar, a gozar ¡Cuscoñitas bonitas! Para tus hermanos Nancy Américo Corina Edwin Jonathan Esperanda Y Lucy Arriba la familia Puma López Toma, toma Toma tu chenita, pero herradita Sírvete hielo Guayquicha Toma tu chenita, pero herradita 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 Toma tu chenita, pero herradita